Era súper entretenido Súper entretenido No, pero era entretenido No, sí, pero para ustedes también, acuérdense que había mucho más vida Había mucho más vida en el espectáculo Uno estaba en las discotecas, uno iba a las discotecas Llegaban los gays y te seguían Y te tenían el VIP cerrado para ti Cerrado para ti, ¿cachai? Claro, acuérdate Era toda una época Y que no había celulares, José, si no No había celulares Mira qué linda la vida Mi redes sociales Qué linda la vida Sin celular Me acuerdo de la Daniela En Viva el Lunes Yo me acuerdo Tú invitabas a Viva el Lunes así Pero te invitabas a Nene Es que yo era Yo lo reconozco Yo era la protegida de Gonzalo Vistrán ¿En serio? Sí, pues me adoraba ¿Cuál fue el artista que más te acordabas Y que así como que te codiaste en el Viva el Lunes? Uf, con tantos Tengo un álbum de fotos del bigote El bigote, sí Tengo un álbum de fotos del bigote El bigote, señora, el camarógrafo del canal Tenía cara a la foto del bigote, ¿ah? Sí, lo máximo Y hoy día Hoy día yo creo que son los recuerdos Más lindos los que tengo gracias al bigote Pero a mí, Roberto Carlos Roberto Carlos Conocer a, cuando te tuvo A Roberto Gómez Bolaño Con la, con Doña Florinda Con el Chavo del Ocho, con Doña Florinda ¿Estuviste con ellos? Estuve con ellos sentado al lado O sea, imagínate lo que era Era para mí Y eran estos artistas que eran inalcanzables Que en la época nosotros solo podíamos soñar en verlos Por la televisión No había otra opción ¿Cuántas veces fuiste al Viva el Lunes? No sé Arza Sí, yo creo Y pagaban muy bien Pagaban muy bien No, yo diría afuera En ese tiempo estaba en Italia O cuando más venía Estaba llenita Sí Pero claro Me acuerdo de haberte visto ahí en el En el estado Yo estuve desde el inicio de Pero incluso yo era Yo era bien patúa Porque incluso cuando yo no iba al programa Me invitaran igual al after del programa ¿En serio? Claro, yo llegaba a la cocina de Javier A llegar Imagínate El lunes Terminó como a las 1 de la mañana Y ahí llegaba yo Pero eran chateños en carreter Entretendidísimo con la Cecilia Oloco Con todo Con el Kike Le tiran tallas Habíamos los últimos cagüiles del momento Porque como no existían las redes sociales El Kauin era lo único que era ¿Sabes tú que como tampoco existían Estos programas de farándula Y nada de eso? No pasaba nada Era como que Bueno, ellos Todos En el fondo Quien estábamos en este medio Éramos la farándula Y nosotros sabíamos los secretos de todos Pero la sociedad no Exactamente Los chilenos no Nadie más Pero los de la tele ya sabíamos Muchas cosas O sea, el día del lunes Era como ir a un panel de farándula Así era Bueno, era un panel de farándula Era un panel de farándula Pero muy diverso Que fue mutando Fue mutando Y hicieron concursos ¿Te acuerdas? Tuvo varias épocas El día del lunes Hacía la gincana también me acuerdo ¿Te acordás? La campana Cristian de la Fuente Ahora que se reconcilió Con Angélica Castro Le cortó la whistle La whistle Esa es la que me rompió La whistle Y de las standardías más caras Que tenía Yo lloraba El día del lunes Llego corriendo Con la campana Y choca su pie Con el mío No Yo me acuerdo Por ejemplo La avenida La Claudia Chifre Yo estuve con Cindy Crawford Cindy Crawford ¿Cómo se llama? La Argentina La Rubia La Valeria Massa La Valeria Massa La Valeria Massa también Pero vino Y vinieron Anthony Quinn Anthony Quinn Vino el mago ¿Cómo se llama? Había Copperfield Copperfield Era la época que rumoreaba Que andaba con la Angélica ¿No? Con la Angélica Es que es su rumorear Tocas ahí David Copperfield En su mejor momento Julio Iglesias Julio Iglesias Cuando sentó Sentó a la Natalia Cuega ¿Te acuerdas? ¿A dónde? La sentó Y se pusieron a cantar juntos Y él le tira un beso Y ella se lo respondió Fue Eso fue como el episodio Natalia Cuega ¿En serio? Sí, porque los momentos épicos De la farándula Estás envidiando a Natalia Claro Era muy entretenido Yo he tenido como 10 años En esa época Yo creo que el lunes Fue uno de los programas Que acercó más La farándula internacional A nuestro país Sí, total Fue el abrir de las puertas De este país Al mundo internacional Yo creo que había Mucha Había mucho presupuesto Había mucho presupuesto Al programa le fue muy bien Los canales también O sea, además Las marcas pagaban Lo que les pidieran Sí, pero estábamos hablando En esa época Señora, marcábamos 50 puntos de rating Era una cosa Tenía ya además Al Kike, a la Cecilia Y a Álvaro Sala Que estaban todos En su mejor momento Álvaro Sala Me mandó un saludo Él es espectacular El chiquillo que se muere Me cantó una canción Con guitarra O sea, de verdad Yo le tengo un cariño Bueno, yo ese equipo entero Completo Le tengo un gran cariño Por la cercanía evidente Que existía O sea, es que Álvaro Sala En la especial Porque siempre se acuerda De los cumpleaños ¿Has visto? Y el mío también Siempre Él se acuerda De los cumpleaños De todo el mundo ¿Será que los ve en Facebook? En la memoria No, tiene una memoria Tiene una memoria Que te mueve Por eso es rápido Los chistes Yo creo que Yo no sé si hay un humorista Igual que Álvaro Sala Ah, el chiste corto El rey del chiste corto El rey del chiste corto Oye, ¿tú viste algo? Ya, ahí vení Y yo por haber estado Con Roberto Carlos Haber sido O sea, para mí Roberto Carlos Por eso tú me preguntaste ¿Qué más? Ahí me está llamando Roberto Carlos Mira ¿Sabes qué más vino? Celia Cruz Celia Cruz Celia Cruz También Hay con grande Que me haya tocado Oye, Cindy Crawford Todos se veían chiquititos Al lado de ella ¿Sabes qué más vino? No, Cindy Crawford Gaya cuando vino Yo le miré hasta los dedos Los pies ¿Y todo impecable? No, no, no Quería encontrarle un gallo Por lo menos Al pie Alguna cosa Una uña rosa El juanete de Cindy Crawford Alguna saltadura Algún defecto Algún defecto ¿Verdad? Perfecta Yo me acuerdo Que yo estaba en el Miss Chile Yo era como candidata Si se supone que era regia Y yo la miré Yo me parecía No, mejor no quiero decir Lo que parecía el lado Ah, pero era una cosa Era una doni Levitaba Mira, estuve con Claudia Stiffer Incluso también Y no es lo mismo No Cindy Crawford Entraba y era como Esa energía Esa cosa como diferente Que tienen los grandes artistas Sí Cindy Crawford Era un charro Y aparte era Era amurosa Era simpatiquísima En cambio Claudia Stiffer Ni hablaba Bueno, tuve Ah, parece que era Era como malemanota Vino Barry White Vino Ricky Martin Soda Stereo A mí no te acuerdo Tantos que, bueno El Chino Río era número puerto Puesto también Marta Sánchez Uf Una cantidad Me acuerdo Perdona Hay un día el lunes muy bueno Que estaba el Chino Río Con el Rumpi Que de repente aparece en TikTok Entonces el chico le dice Oye, Rumpi ¿Y qué pensáis del Chino Río? Y el Rumpi estaba más pendejo Más chico Este flaco Buena onda ¿Qué querés que te diga? Yo lo admiro Entonces le dice ¿Y tú, Chino? ¿Qué pensáis de Rumpi? Bueno, pensó Bueno, lo mismo Fue la única expresión del Chino ¿En serio? Tanta risa Uy, pero te salió igual Sí, porque No, yo nada Dilo Anda, dale No, pero la mejor invitación Es la de Kramer La de Kramer del Chino Río No, la de Kramer es fantástica Y en la película es notable Sí, notable también Para, Juan, que quiero mear Y no paró Iván en el auto Muy bueno 30 segundos y seguimos conversando ¿Te acuerdas que entró? Es que estábamos hablando Con la Daniela del políglota ¿Se acuerdan del políglota? Que le ponía el detector de verdad De mentira, ¿verdad? El detector de mentira Ya, pero, pero, pero El políglota decía que hablaba Cicotechidio Cebo ¿Era real o no? No, yo creo que era medio chantófilo Era medio chantófilo ¿Y cuál es el que se metía a la aguja? Yo me equivoqué No, pues yo estaba hablando Cuando te ponían Esa, cuando te ponían La máquina de verdad, mentira No, fue de albunes Ay, que después Todos los peras La usaban De peapal El detector de mentira Ya Y después todos los peras Empezaron a usar El detector de mentira ¿Te acuerdas? Sí, claro Hasta en Morandé Usábamos detector de mentira Pero Carchuro haciendo El detector de mentira ¿O no? O era el de Rafa Araneda No, era Rafa Araneda Sí, por domingo Está noche de juego Noche de juego Noche de juego Tal cual Estamos ahí Haciéndola parándola retro Ay, qué trece Sí Ya Y que este Este hombre que te hacía Como Tony Camo Tony Camo ¿Usted durmió alguna vez? Te hipnotizaba primero en el camarín Una pre-gnosis Y después te hipnotizaba en el programa Yo no dejé que me lo hiciera a mí Pero mi hermana la hipnotizó Sí Oye, pero espérate ¿A quién le hizo comer una cebolla? A Salor Reyes Que pa' descansar Sí ¿En serio? Sí, a mordijo como una manzana Se la comió como una manzana Como una manzana Está exquisita Pero entiendo que años después Salo contó que como que De alguna manera no era verdad Y se había visto como obligado a hacer eso Pero tú crees José, yo igual me acuerdo de la cara Yo me acuerdo de esa cara De Salor Reyes Y yo encuentro que es imposible Morder una cebolla Y no poner por lo menos una cara de Sí Pero la cebolla blanca Es la cebolla blanca Que es exquisita Y no tiene No sé, pero cómetela así Sí, pero recién cortada Recién cortada Igual que ¿Tú te la vas a ver? Y se la compró maldisco No sé Mi papá me contó que mi abuelo El abuelo italiano Se comía la cebolla así Pero amortiguá Amortiguá No, la mordía ¿En serio? Sí Que deben haber sido Unas cebollas que cosechaba el mismo en el campo Que a lo mejor eran blancas Oye, a propósito de Salor Reyes Escuchen esta canción Cada 9 de noviembre Cada 9 de noviembre ¡Uy! Qué bien hoy día Un randito de violeta Yo siempre creo que esto tiene una explicación ¿Cuál es? Que fue coincidencia que estemos hablando de él en este minuto Ah, ya ha salido de él Se me pone la piel de gallina Aparte estoy viendo el documental que está andando en TVN Está muy bueno ¿De Salor? Extraordinario, lo vi el otro día Qué artistazo que es Pero extraordinario Hay imágenes inéditas además de él diciendo Todo esto que cuando me muera Oye, realmente la gente me va a reconocer Sale la... Bueno, es espectacular Ya, pero Salor no Hay algo que no se puede fijar Porque yo creo que sí disfrutó del cariño del público Durante toda su trayectoria Yo creo que él debe haber muerto Muy feliz de su pueblo Por decirlo así Hay muchos artistas chilenos Que en este país no es reconocido Y es reconocido afuera Y lamentablemente terminan no queriendo mucho su país Salor Reyes fue rey y artista en su propia tierra Y eso es muy importante Bueno, lo hemos hablado Además ser querido Que te quiera la gente Ser querido de manera transversal Es algo tremendamente valioso Y durante tantos años Por toda una vida Y Marlene, esto lo hemos conversado en el programa Pero el público chileno realmente es medio como cambiante O valora poco a su artista Ya, dilo como es, chaquetero Si, chaquetero es la palabra No costraba el sinónimo Lo que...